Muy buenas gente bonitas, ¿cómo están? Después de un tiempo de haber dejado subir los videos por cuestiones personales, el día de hoy les traigo un primer video donde vamos a tratar lo que es la demo de Resident Evil. La tenía esperado, se los había dicho en un momento y la vamos a tener aquí en el canal. Los demás temas que quieran preguntar, déjenlos allá en los comentarios, trataré de contestarles. Igual haré un video sobre algunas cosas que han pasado esta semana por las cuales no subí videos. Y sé que algunos se han quedado así de que, what, ¿qué pasó? Pero bueno, aquí estamos de nuevo, así que esperamos que el video de Resident Evil de la demo lo analicemos profundamente. Les voy a traer todos los videos posibles de Resident Evil 3 de esta demo, paso a paso, y pues todo lo que podamos sacarle de contenido a la demo. Y próximamente cuando salga el juego el 3 de abril, pues lo traemos completito y lo pasaremos de inicio a fin y lo disfrutaremos porque es un juego que estoy esperando muchísimo. Así que vamos a darle la demo chicos, espero les guste, yo soy Vir y vámonos. Bien gente, estamos listos, así que vamos a comenzar esta demo, a ver cómo nos va, esperemos, lo pasemos divertido. Yo soy su amigo Vir y nuevamente les digo gracias por estar aquí, gracias por ser parte del canal. Disculpen que hemos estado un poquito perdidos, casi dos semanas, nos hemos perdido de subirles video contenido. Tengo mucho contenido guardado que precisamente no pude subir por cuestiones personales, como ya les dije. En otro video les voy a platicar, no voy a entrar en mucho detalle, pero estoy muy, muy entusiasmado porque ya tenemos la demo de Resident Evil 3. Nos quedan dos semanas para que nos llegue el juego, así que vamos a darle. Ahí tenemos la imagen de Nemesis, no sabemos si va a ser la principal. Obviamente aquí hay algunas opciones capadas que ya las revisé. Usted las va a poder revisar, vienen los idiomas, en este caso como es una demo bajada de Nueva Zelanda. Si usted la quiere bajar, la puede bajar de Nueva Zelanda. Obviamente probablemente a esta altura cuando vea este video ya podrá bajar la de la de México, así que no pasa nada. Yo lo he bajado antes. Aquí trae algunas cositas que podemos modificar. El modo de HDR, que si no lo tengo por mi televisión, pero no pasa nada. Los controles, la cámara. Hay cositas aquí que a lo mejor todavía no comprendo, pero no pasa nada. La playa de la historia y vamos a la historia. A ver si al final puede definir, diferir y no puedo guardar. Ok, no podemos guardar la demo. ¡Ulala! O sea que si nos morimos... ¿Para qué te cuento? Dice esta nueva placa, se extiende o no a la Rupert y no, abordeciéndose con los cadáveres que inundan las calles de la ciudad. Y se ha encontrado, ok. Directamente al trenecito con Carlos. O sea que es una demo bastante avanzada. Disculpen si el idioma está en catalán, es decir, de España. ¿No se está aburrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Lo sabe. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Está un poquito atrasado el audio, eh. No sé por qué. ¿No se está aburrido, Jill? Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Viktor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Está lastimado. De hecho, no está mordido. Está lastimado. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlo escondido es todo lo que puedo hacer. No mames esos pelos sexys de Carlos. Gracias a tus jefes. Sí. Bueno. Estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Ahora la... Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Me encantan siempre las voces de las mujeres, este... No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Poli. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una rana. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Vale. Mierda, capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echar de menos. Buen cacho. Burro. Le sacaron las tripas a mi compa, Mijael. Creo que a esta altura... Eh, todos... Todos saben cómo va el juego, ¿vale? Pero de todos modos... Eh... Voy a tratar de emitir lo más posible porque... Eh... Vale. Diez balitas. No tenemos nuestro inventario. Arma. Cuchillo. Vale. Este nos va a servir para apuñalar. Y me parece una buena idea porque en los viejos... Eh... En los viejos recién ébiles... Eja. Ah, quince. Bien. Aquí me doy vuelta. ¿No se da vuelta completa o sí? Ah, no, sí. Si hago así... Sí, sí, da vuelta completa. Vale. Entonces vamos por acá. Vamos a explorarnos poquito a poco porque tampoco nos podemos irnos de golpe. Ok. Salimos al mismo lado. What the fucks? Vale. Por allá no se puede. Probablemente se pueda en algún momento. Pero no es en este momento. Ok. Freak Cinematic. Interesante. El póster del juego. Interesante que se vea ella ya misma. April 3. Así o más por emoción de que... Big E. No sé si sea un juego, pero bueno. Este podría ser Astro Crunch. Abre si no es el 3 de abril. We Robot. Surprise. Mesa. Ok. Probablemente esos tapetes traigan algo. Habría que buscar si hay uno de... ¿Cómo se llama? De Dinocrisis. Sería bonito encontrar algo de Dinocrisis. Ok. Me parece que acá hay otra salida. Sí, hay otra. Interesante. Varias puertas. Por acá no se puede entrar. Supongo que están los sobrevivientes. Vale. Hay dos salidas. Con lo cual quiere decir que tenemos que tener... Cuidado porque no sabemos para dónde tenemos que ir. Vale. Vale. Segundo atendido debe haber en esta demo. Debe haber... Ah, mira. Lobster. Ah, fiesta, fiesta. Hey, let's play with me. Juega conmigo. Skull Stalker. Skull Stalker. Ah, ok. Parece ser el de... El de... ¿Cómo se llama? El Terminator o algo así. Hell Squid. Interesante. Tyrant on the V. El tirano del... No sé qué cosa de la profundidad. Está bien. Aquí se ve bien. Lo... Parece una mezcla entre... Terminator y... Alien o algo así. Vale. Hell Squid. Aquí se ve mejor. El pulpo gigante. O el pulpo del infierno. El tirano de las profundidades. Me pregunto dónde estarán los muñequitos. Deben ser como 20 o algo así. Ok. Aquí puedo... Pero es en tiempo real. No. No. Sí se para unos segundos. Vale. No se puede por aquí. Genial. Ah. Creo que por aquí es por donde nos trae Carlos. Sí es cierto. Nos trae por el otro lado. Ya, ya, ya. En la demo... En la... En el video que nos pusieron en el juego. Ahí hay una parte donde... Carlito nos trae por ahí. Vale. Perfecto. No pacha nada. No pacha nada. Entonces vamos por el otro lado. Supongo que no se puede. ¿Qué pasa si apuñala a Carlos? ¿Se muere? Oye, mira. Interesante. Ah, no. Sí, son dos aquí. Ya me acoté. Son dos entradas. Vale. Entonces por acá. Hay que subir. Vale. Primera página del diario. Dice... Mañana del 25 de septiembre. Un testigo muy nervioso llamó a R.P.D. para informar de un asalto. Un hombre descrito como... El senador compita el vagabundo. Atacó a un viandante al norte del Museo Artístico Lambo. Los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura. Tenía decenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros habían desaparecido. Lo que indica que es posible que fueran devorados. LOL. Es el tercer incidente de este tipo. Así que quién ha sido. Quién ha estado dándose un festín de carne humana. Bueno, aquí en News Comet tenemos la horrible sensación de que la enfermedad canibal que los pacientes de la hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto no se limita a la comida de la cafetería LOL. Las personas de la hospital Spencer han preguntado lo que nadie se ha atrevido a preguntar y han vuelto con historias de terror que les encogerían en la situación. Pasen a la página siguiente para leer el reportaje completo. O sea, básicamente no nos dio nada. Y un truño que nos dio. What the fuck? Sangre, demasiada sangre. No me gusta la idea. Creo que por ahí por ahí nos mete Carlos. No mames. Vamos a quitar esto de aquí. Ya lo tenía yo previsto. Vamos a quitarle el mando porque no tiene caso que lo esté escuchando dos veces. Vale, va para atrás. Ok, cinco segundos. Llevamos cinco minutos. No voy a llevar tantas hierbas porque no creo que sea lo correcto. Vale. Si acaso llevaré una. Porque aunque sea la demo gente, se supone que si morimos hay que volver a empezar y no queremos eso, ¿verdad? Combino objetos. Ok, esto ya lo sé. Solamente es combinar las hierbas. Son más potentes, obviamente. Voy a dejar espacio. Probablemente mezclar más balas sería lo correcto. Pero por ahora no lo voy a hacer. Hasta que realmente haya un interesante, un monito aquí. Hola, amigo. Para. Manual de hierbas. Dice, aquí en los dos tenemos tiempo para aquellos que traes y que se arrastran cada vez que tienen una alianza. Irnos a casa como me LOL. No se puede activar, supongo que porque todavía no es tiempo. Vale, ¿y aquí no hay nada? Pues no hay nada. Vale, supongo que no podemos usarlo todavía. Ok. Y aquí empiezan los desastres. ¿Puedo regresar? Supongo que sí, ¿no? Dale, me muevo de aquí. Ahí nos vemos, amigo. Ok, a ver. ¿Qué voy a hacer? No recuerdo. Vale, gente. Aquí vamos a usar la táctica del cuchillo. ¿Cómo es esa táctica del cuchillo? Pues bueno, ahorita la van a aprender. Si no la saben, aquí la vamos a aprender a usar. Vámonos. Vale. Nuestro amigo. Nuestro amigo. Fuera. Fuera. Ok. Que te caiga. Carajo. Ok. La técnica del cuchillo es esta. Te ahorras balas. Y puedes matar al mono por detrás. Eso sí, tardas más. Tardas más. Pero. Lo matas. Y te ahorras balas. No me gusta eso de que se mueva. Se mueve mucho. En vez de ser producente, me parece improducente. Vale, perfecto. Es decir, no me parece que lo haga tan bien. Ah, interesante, bonito. Fuera. Llevamos dos gente. No sé cuántos sean. Vale. Podemos revisar esto acá. Primero que nada. Supongo que no se puede pasar por ahí. El problema de gente viene cuando, por ejemplo, son varios monstruos. Y cuando son varios, sí hay que pensarlo dos veces a la hora de... No sé si realmente vale la pena... Si realmente vale la pena este... ¿Cómo se llama? Enfrentarlos. Voy a hacer balas. Porque sí me van a hacer falta aquí, estoy seguro. Ahora sí estoy seguro. Vale, vamos. La hierba la voy a dejar. No creo que me haga falta todavía. A menos que me apreciara de la nada Nemesis. Que dudo que me salga al principio. Lo que podemos decir es que aquí es dejar que avance uno. Dejar tirado uno y que avance otro. Y probablemente... Eja. Balas. 15. Aguanten, aguanten. Dos segundos. Vale, perfecto. Vale. Uy, mierda. Vale. ¿Y el otro? Estoy viendo que entre más... Ey, estos corren bastante rápido. Son unos cabrones. Bonito, bonito, bonito. No creo que se dé vuelta. ¿O sí? Nah. Hijo de perra. Estaba vivo. Vale, este es fácil matarlo. Ya no creo que se dé vuelta. Solo hay que estar pendiente del otro. Que ya viene. Este como ya tiene disparos en la cara, es más fácil que le dispare. Lo matemos por balas, ¿vale? Porque ya sería desperdiciar. Uy, qué hermoso. Loquito. Sería improducente usar el cuchillo. Claro, si lo que quieren es ahorrar munición, es lo mejor que deben de hacer. Ahora, aquí, ¿qué? Vale, ahí está. ¿Digo? No. Vale. Probablemente se convierta cuando regresemos. Ok. Paso rápido. Vale. Vale. Estos de aquí. Sé que si me muevo para allá, se van a venir. Así que aprovechemos a matar algunos aquí. Teniendo la ventaja de que puedo matarlos así, pues... Pues ya está. Y me ahorro el tanque. Fuera. Ahora, ¿qué pasará si... Obviamente la... Fuera. Vale. Tengo cinco balas. Ok. Aguántame. Combinar. Lo ideal sería no matarlos a todos, pero bueno. Aunque pude haberlos matado con cuchillo. Ahora que lo pienso. La regué demasiado, pero bueno. No pasa nada. ¿Es una torre de transmisión? Es la subestación. Debes que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Pero seguro que tú, la reina de... La reina de lleno no había oído eso. Vale. No pasa nada. Ok. La cinemática. No me digas que van a volver a salir. Y me he gastado las balas a lo... Pelotudo. ¿Es en serio, huevudo? Sí. Se han pasado de lanzas. Uy, 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 uy. Vale. Eso no me lo esperaba, así que... ¿Tú qué? ¿Quieres jugar? Ah, no le puedo tirar nada. Vale, no pasa nada. Creo que sí me dolieron las balas. Me dolieron las balas por la cinemática. Eso es interesante. O sea, es muy interesante. Aquí debe haber un juguete. Vale. Creo que aquí está cerrado igual. Sí, está cerrado. Vale. Ven acá, ven acá. Coño, que vengas. Realmente podría dispararle, pero... No creo que sea lo ideal con uno ahí siguiéndome. Ven acá. Es más fácil agarrarlos de uno por uno y guardar ese tipo de cosas... ...para los demás. Ven. Ven acá. Me pone de nervios que se avientan muy rápido. No, 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 no. Es lo malo de que yo cuando juego soy muy precavido en ese sentido. Son cuatro. Ven para acá. No puedo... No puedo arriesgarme. Son cuatro. Son demasiados. Si tuviera las armas suficientes probablemente me arriesgaría, pero no lo voy a hacer. Aunque yo tarde más. Tengo trece balas. No los puedo matar a todos, por lo que estoy viendo. Entonces no tiene caso arriesgarse si... Si puedo atraerlos uno por uno. Que vengas, conchudo. O puedo tirarte. Como quieras. ¡Fuera! Sigue tú. Ven. Ok, le he explotado la pierna o algo así. No. Vale. Gordito, gordito, gordito de chabacano. Aléjate de ahí. Tengo cinco balas nada más. Este no es bueno. Tengo que apuntar muy, muy bien. Ven, gordo. Gordo, careca, ven. ¡Que vengas! Ahí viene, viene. Se regresa. O sea que está solamente... Hecho para que solamente esté en esa zona. Ven. ¡Uy, bubón! ¡Fuera! 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 ¡Vete para allá! ¡Hazte vuelta! ¡Que no me veas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Petala, petala, petala, petala! ¡Ay, Dios! Con estos tipos. Son bastante resistentes. ¡Fuera! 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 ¡Ey, amigo! ¡Hola! ¿Cómo te hace? ¿Qué hace? ¿O se queda en el suelo o qué hace? ¡Fuera! 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 Vale, entonces... Gente, tenemos pocas balas. Tenemos que entrar a esa zona. No le veo otra... Vale. Otra cuestión. Salvo que vaya a ser un Spectrum o algo, no... No iría directamente, chicos, a usar este... A jugar la demo tan rápido. Vale. Amigo. ¿Estás dormido? Parece que no está vivo. Amiga. ¡Fuera! Vale. Vale, parece que no hay nada aquí. Salvo... Ok. Esto no se puede abrir. No. Vale. La cocina. Una hierba. No se puede grabar, según recuerdo. ¡Uy, papá! Engache conmigo. Una hierba la puedo guardar. Me puede servir. Guardar. Vale, perfecto. Vale. Tengo 15 balas. Puedo aprovecharlas bien. Antes de abrir eso, vamos a probar aquí otra zona. No me gusta el ruido que hace esa cosa. Joder. Aquí el rastrillo. ¡Ay, Dios! Demasiados amigos aquí. Por ahora no. Creo que puedo abrir esto. Sí, objeto clave. Vale. Abrimos. Para. Ahora aquí. Ok. Hay que tener cuidado. Pólvora de alta calidad. Perfecto. Un amigo Toyman. O sea, llevo una zona hacia abajo. Vale. Perfecto. Spray. Interesante. Vale. No es que hubiera mucho aquí, la verdad. Vale. No pasa nada. Volvamos a la acción. No se crean. Sí da cosilla esto. Pero bueno, no pasa nada. ¿Estas cómo se quitarán? No tengo ni idea. Pero sé que se pueden quitar. O deberían de poder quitarse. Con alguna especie de llave o algo. Tengo. Ah, no, ya tengo esto. Perfecto. Vale. Vale. Vamos hacia acá. Interesante. Interesante. Suena como a pisadas o algo. No sé. Bien raro. Ah, tenía que regresar a dejar las cosas. Sí, es cierto. Estoy lleno de cosas. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Amigo. ¿Me moriste, amigo? Amigo. Muerto. Muerto. Pero está viva bien. Sería genial que saltaran. Quizás fue lo único que le faltó al juego. Vale. No pasa nada. Es rentable. La verdad creo que es rentable. Salvo que tenga suficientes balas. ¿Qué es esto? Pólvora. Voy a guardar. Creo que es rentable. Bajo que... Creo que sale rentable. Ahí tengo la pólvora. No pasa nada. A esto se debe poder subir, ¿no? ¿No? No. Vale. Vamos a crear yo creo un poco de balas. Porque sí voy a necesitarlas. Vale. Voy a ir primero al guardado. Hasta ahorita me estoy llenando de balas. Que eso es bueno. No sabemos más adelante si nos va a salir nuestro amigo famoso. Así que... No es para encontrármelo. Al menos no tan fácil. Voy a guardar esto. Guardar. Y guardar. No lo necesito. Así que no me preocupa. Voy a hacer balas con la otra vez. Voy a guardar esas dos. Por mientras. Y voy a avanzar. Vamos limpiando poco a poco. Acá dejé unas cosas y probablemente sobraron. Me faltan tres espacios. Sigo llevando la cosa esa porque... Ah, mira. Acá había, sí es cierto. Una planta verde. Cierto, cierto. Recoger. Corre, 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 corre. El barril lo dejo. Lo puedo usar para pegarle duro a Nemesis. Pólvora de Cueles. Normal, vale. Combina. Perfecto. Como no tengo todavía la escopeta, así que no podemos arriesgarnos. Dudo que sea buena idea meterse con Nemesis a esta altura. Puesto que llevo pistola, pero... Supongo que eso lo resolverán los espirronas. Aquellos que realmente se dedican a... Pasar el juego en el menor tiempo posible. Vale. Una puertecita. ¡Ey, amigo! ¿Estás vivo? Vale, está muerto. Amigo. Sé que estás ahí. Amigo, ya te vi. ¡Ay, qué bonito sonido! No, no falles, no falles, no falles. Buena. Buena, 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 buena. ¿No hay otro detrás? No. Perfecto. Lo tengo donde lo quiero. Fuera, fuera. ¿No hay otro? Hay que estar siempre pendiente, gente. De que... No te vayan a salir por detrás un pelotudo. Y te lleves el susto de tu vida. Ya eres dueño de la farmacia. Este nuevo tónico capilar de umbral ya está volando de las estanterías. Todos esos productos funcionan en realidad. Por lo que no me sorprende, me lo esperaba. Así que hice un pedido, gente. Mis instintos no me han fallado. En serio, no tengo más que beneficio. Y cada vez lo conoce más gente. Sin embargo, he oído algunos rumores sobre ustedes. Igual debería invertir en una buena caja fuerte para guardar todo. Y me está entrando. La caja fuerte nueva es perfecta. Nadie sabe la combinación. Ni siquiera mi querida esposa. Es un secreto entre mi Aquacur y yo. Es un secreto entre mi reina Aquacur y yo. Y ella nunca se lo diría a Nadrón. Vale. Ah, ni madres. No, ni merga de él al niño. Bien. Ah, tengo para combinar. No, me queda una bala cartuchera. Vale. Por acá. Balas. Perfecto. 16. Vamos bien de balas. ¿Balas de farmacia? Uy, huevón. ¿Será jojete? Vale, no pasa nada. A este habrá que matarlo así. ¿A dónde, gordo? ¿En serio? Fuera. Rayos, ¿por qué hay tantos? Fuera. Eh, se le perdió la gorrita. No logro darle bien. Fuera. Ahora, lo que no sé. Espero no me agarre el cabrón. ¿Tantos muertos? Sí. Vale. La farmacia entra. Ey, amigo. ¿Qué haces ahí? Ven a jugar. No, amigo, no. ¿Listo? Nah. Ahora sí. Estiro la pata, mi amigo. Uy, se levantó su huevón. ¿Qué te ha dado valor, gordo? Ay, huevón, camina bien rápido. Ahora. Amigo mío, ¿qué te ha dado valor? Por favor. Gracias. Vale. Tengo cinco balas y aquí debe de haber algo bien. Púlbola. Ah, combinar. Perfecto. Muchas gracias. ¡Gracias!